El Consejo de Administración del Corte Inglés propondrá el cese de Dimas Jimeno como el consejero de la compañía tras no alcanzar, por el momento, una salida pactada. Se ha decidido así después de una reunión que mantuvo con el presidente de la compañía, Jesús Nuño de la Rosa, en la que terminaron sin ningún acuerdo para la salida del sobrino de Isidro Álvarez. Es por ello que el próximo domingo, cuando se celebra la Junta de Accionistas, se llevará a cabo esta petición, que con seguridad se aprobará, como ya ocurrió también el pasado 14 de julio, cuando el gigante español de la distribución lo destituyó del puesto de presidente. En aquella ocasión, Jimeno impugnó la decisión y presentó una demanda que ha sido admitida a trámite, donde solicita que se declare nulo el acuerdo adoptado por el Consejo, que nombró en su sustitución al ahora presidente, Nuño de la Rosa, por hacerse de forma indebida y vulnerando las reglas de su constitución. De llevarse a cabo su salida del Consejo de Administración, Jimeno sí seguiría vinculado con el Corte Inglés, pero solo como accionista de la compañía y como patrono de la Fundación Ramón Areces. En la Junta del próximo domingo, la primera de Nuño de la Rosa, se abordará también el futuro de varios consejeros veteranos que cumplen ya el mandato, así como la aprobación de las cuentas anuales y la aprobación de la gestión del Consejo.